Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza Y tú, yo, pisos nuevos Todo nuevo en Mosaicos Parral, donde es más fácil, más bonito y es barato, ven ya Mosaicos Parral, en la esquina más famosa, Boulevard y Zaragoza Amigos, amigos de Furia Cris, estamos aquí con el buen amigo Camilo Parra Parra, coaj de picheo de los faraones de Nueva Casa de Andes Ramiro, pues nos comentan del equipo que hoy precisamente debuta aquí en Parral Contra los mineros de Parral, un equipo joven, bien formado Y sobre todo que su picheo está fuerte Exactamente Usted, como coaj de picheo, platíquenos sobre los muchachos Los muchachos tienen con muchas ganas, mucho entusiasmo Es un equipo joven, como usted lo dice Traen muchas ganas de hambre, de sobresalir, trabajan muy bien, muy disciplinados Y pues yo pienso que hemos trabajado ya alrededor de tres meses Ha estado trabajando ahí en nuestra zona Y yo me acabo de incorporar hace 15 días Pero en la regional trae a la mayoría de los muchachos a la base Y hemos estado trabajando fuerte Y esperemos que ya se empiecen a dar los resultados en el terreno de juego Así es, es gente local o picheo de fuera La mayoría son foráneos La mayoría, los locales son los jugadores de cuadro allí Infilios, infilios Así es, pero picheo sí, digo, por lo regular en todas las zonas Es lo que más o menos, digamos, la gente procura picheo foráneo Picheo foráneo, sí Así es, y es que pues aquí en el estado de Chihuahua Se han desgraciado mucho los brazos fuertes Exactamente Y desgraciadamente los locales de repente una lesión o algo O no se preparan todo el año Y ahí vienen los, ya a la hora de la liga buena Que es la estatal Vienen las consecuencias Vienen las consecuencias Así es Ramiro, en general, ¿cómo está el equipo de los jarabones? Yo lo veo muy bien Lo veo mucho mejor que el año pasado Los muchachos de vivo están más concentrados Tienen mucha hambre Mucha hambre de salir adelante Sobresalir Porque saben que la liga se ve ya en toda la república Y traen muchas ganas de sobresalir Y están ahí siempre Con mucho entusiasmo Tratan de hacer bien las cosas Nada más falta que se nos den los triunfos en el terreno de juego Pero los veo a los muchachos que los juegos que hemos dado Se han esforzado, han estado ahí Hemos tenido a la hora cero para dar la línea para ganar Y yo los veo muy bien Muy bien Esto nos va a dar Así es que se augura una buena serie de colombianos de Parral Sí, pienso que sí Una serie de peleada Sabemos la calidad del equipo de Parral Que siempre tiene un equipo muy fuerte Y pues esperemos salir nosotros con el triunfo Pero sabemos que no va a estar fácil Así es Correcto ¿Algo que agregar para Furia Gris? No, las instalaciones Igual que el año pasado Que nos tocó venir Muy bonito Muy bonito Ojalá ya estuviéramos así en todas las zonas Estuviéramos unas instalaciones así En todos los parques Muy bonito Esperamos que la afición darle un Muy buenos juegos Hoy jueves y mañana viernes Para que se vayan con esa satisfacción Y a la gente de Casadrandes A la afición Un saludo Y esperamos seguir con su apoyo Muchas gracias Y suerte Gracias El Baratillo Antes en el Mercado Hidalgo Te espera en su nuevo domicilio Carlos Fuero 16 Con lo mejor para la gente trabajadora del campo No batalles Tenemos estacionamiento gratis para nuestros clientes El Baratillo Carlos Fuero 16 Teléfono 5221880 El Baratillo